Bendito, se murió el gatito Tito, bendito, ya no dice miau Bendito, se murió el gatito Tito, bendito, ya no dice miau Bendito, se murió el gatito Tito, bendito, ya no dice miau Bendito, se murió el gatito Tito, bendito, ya no dice mi amor Ay, esa noticia fue en el pueblo de Olmiguero Y es la inspiración para el torrenero Bendito, se murió el gatito Tito, bendito, ya no dice mi amor Bendito, se murió el gatito Tito, bendito Ya no dice mi amor Que aquí en Puerto Rico esas cosas duelen pasar El muerto para oír a con gato le hagan ganas de funeral Bendito, se murió el gatito Tito, bendito, ya no dice mi amor Vuelvo otra vez Bendito, se murió el gatito Tito, bendito, ya no dice mi amor Que los sueños del gatito lloraban desconsolados Bendito, ya no dice mi amor Bendito, se murió el gatito Tito, bendito, ya no dice mi amor Bendito, se murió el gatito Tito, bendito, ya no dice mi amor Ay, que le hagan ganas de funeral Ay, que le habrá pasado a ese pobre peli Que habrá muerto por viejo O si hay un asesino Bendito, se murió el gatito Tito, bendito, ya no dice mi amor Bendito, se murió el gatito Tito, bendito, ya no dice mi amor Bendito, se murió el gatito Tito, bendito, ya no dice mi amor Ya no dice nada Bendito, se vuelve a Tito, Tito Bendito, ya no dice nada Bendito, se vuelve a Tito, Tito Bendito, ya no dice nada Ay, Tito, campeón de Puerto Rico Bendito, se quedó pelado Bendito, se vuelve a Tito, Tito Bendito, ya no dice nada Bendito, se vuelve a Tito, Tito Bendito, ya no dice nada Bendito, ya no dice nada Bendito, ya no dice nada Ale, 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 que quiero a esos paseros De canta de la Bendito, ya no dice nada Pobre gatito, pobre ferito, pobre ferito Siempre habrá encerrado Bendito, ya no dice nada Bendito, ya no dice nada Bendito, me lloré con dueño de Sengat, ybery34 que lloraba esconsolado Dragito, ya no dice nada Yo, 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 fijo Ya, ya, ya Ya, 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 ya Lo dice,عةo Digaidito, ya no dice nada Pasa con esas cosas, con las del mundo para Eso pasa aquí en mi lindo Puerto Rico Intro, este no alto de ti Y sincero, todo, 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 todo en Puerto Rico Intro, este no alto de ti Que 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 le habrá pasado a aquel, 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 aquel pobre venido Intro, este no alto de ti Hasta el gato Garfield, a vestirlo unido Y también con gato pa' su verano, a bien invito Y también con mi Jerry, que ya lo vea con coca Ya lo dice miau, ya lo dice miau Y ya lo dice miau, el perro lloraba Ya lo dice miau, ya lo dice miau Pobre gatito, pobre gatito tito Ya lo dice miau, la gente estaba antes con to' Ya lo dice miau, ya lo dice miau El perro lloraba, ya lo dice miau Vamos pa' arriba, esto se acaba Bendito aseguré gatito, servicio manquilo Bendito aseguré gatito tito Ya lo dice miau V tava'S Bendito clareys my carrito tito Bendito aseguré gatito tito Bendito aseguré gatito tito Bendito we raro, dese miau ¡Gracias!